Entre sus manos los colores cobran vida. A través de su paleta los hace viajar a otra atmósfera más sutil y poética, dando, como dicen de él los críticos, sentido a lo natural. Ha expuesto en medio mundo París, Italia, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos, México, cientos de lugares donde ha mostrado a través de su mirada impresionista la riqueza de los paisajes de esta provincia. Me baso del río Jándulo de Andújar, de la Sierra de Cazorla, lógicamente luego le meto yo mi impronta. Es autodidacta y admirador extremo de los impresionistas franceses como Monet, Van Gogh o Renoir, maestros universales a los que les une su manera de mirar y ver la realidad. Mi color preferido es el rojo, un paisaje de la Sierra de Cazorla. Todo lo que se naturaleza lo pinto en mi obra siempre. Voy por la calle y digo, mira lo que podría pintar aquí, mira lo que podría hacer aquí. Y volviendo hasta las manos, es que es una adicción que no puedas pasar sin ella. Una adicción a la que lleva enganchado más de 25 años y que este mes le reconoce el Museo de Arte Latino de Pomona, en California, creado para dar a conocer a los artistas latinos contemporáneos. Un reconocimiento de eso te da ánimo, como he dicho antes, a seguir, a impulsar tu carrera y decir que tengo que seguir adelante, que tengo que seguir trabajando. Y como él afirma, a seguir descubriendo los trazos que hay escondidos en el lienzo imaginario de su memoria, repleta de colores y luz. Y ya está. Love is going to find you again Love is going to find you You better be ready then Well, you've been kneeling in the dark For far too long You've been waiting for that spark But it hasn't come I'm calling to you, please Get off the floor A good heart will find you again A good heart will find you Just be ready then